...compañía, este día, este día, bienvenidos a este día. Estamos de vuelta después de esta increíble nota de un lugar tan hermoso como lo es Tapijulapa, pero es momento de pasar al tema del ejercicio y es que en ocasiones queremos realizar alguna dinámica y nos lastimamos por no saber cómo calentar y hacer estiramientos. Y para esto se encuentra con nosotros Dianita Johnson que nos va a dar los tips para no lastimarnos. Dianita, bienvenida este día. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y pues bueno, ya se siente el ambiente navideño, ¿verdad? Ya veo aquí la decoración y todo está padrísimo, ya está sabor, paz. Bueno, nos estamos preparando ya para Navidad y sí es cierto, como comentas tú, Isabel, a mí también me han llegado muchas preguntas y me han dicho, o sea, por ejemplo, que se lastiman a veces por no calentar correctamente o por no tener una técnica correcta al realizar los ejercicios. Platícanos cuál es lo que vendría siendo el calentamiento. Bueno, el calentamiento obviamente es previo a realizar nuestra rutina y es la preparación del cuerpo para realizar la carga de ejercicios que pues uno tiene planeado. Por ejemplo, es importante el calentamiento articular que vamos a tener, tanto en brazos como en piernas, en cuello, cintura. Entonces, es una rotación para lograr una lubricación de cada una de nuestras articulaciones con movimientos sencillos, movimientos de manos, de muñecas, rotación de hombros, rotación de cadera, en fin, levantamiento de rodillas. Pero también son importantes los estiramientos, ¿sí? La elongación de nuestro músculo. ¿Por qué? Ok. Porque si no estiramos, vamos perdiendo elasticidad de nuestros músculos y esa es una capacidad que no debemos de perder. Por lo regular, se desarrolla a muy temprana edad, pero nunca es tarde para seguirla motivando. Y bueno, son estiramientos que podemos hacer de espalda. Podemos colocarnos, ok. Elevamos nuestra pierna, damos un paso atrás, elevamos y aquí estamos estirando la pierna, ok. Y nuestra espalda sucesivamente también lo podemos hacer con otra pierna. Damos el paso hacia atrás y colocamos, ok. Aquí estamos estirando también nuestro pecho, nuestra espalda. Bueno, son movimientos a veces sencillos que podemos lograr. Incluso al levantarnos lo podemos hacer y al terminar cada una de nuestras rutinas. El estiramiento en piso también de nuestras piernas pues es importante. Aunque sea una rutina, por ejemplo, del gimnasio, también es bueno porque a veces cuando van al gimnasio y pues hacen, no sé, peso, hacen hipertrofia, que significa que se rompen las fibras. Y luego, si no haces el estiramiento, te quedas todo como engarrotado. Entonces, eso no debe de ser. Debemos tener un sí, que crezca tu músculo, pero que tenga el movimiento correcto pues para que puedas caminar bien. ¿Sabes qué es lo que me estaba acordando? No sé si te ha pasado, querida Diana, cuando estás durmiendo y de repente se te engaruña el músculo de la pantorrilla y que duele increíblemente feo. Bueno, me platicaban que justamente es eso, que aunque no seamos muy dados a hacer ejercicio, la parte del estiramiento debe de ser básica todos los días en la mañana. Ajá. Despertarnos, que nuestro cuerpo empieza a generar pues ese oxígeno que necesitan los músculos y pues de hecho también las bondades de la yoga, ¿no? Así es, precisamente muchas posiciones de yoga nos ayudan y despertar y hacer este tipo de ejercicios pues nos ayudan muchísimo más porque aparte te termina de despertar completamente en la mañana. Y bueno, yo les quiero mostrar aquí nada más. Uno, este, para la espalda, que bueno, nos vamos a poner aquí, vamos a poner las rodillas, ¿ok? Y nos vamos a poner al frente y en esta posición estamos estirando también los cuadríceps, bajamos y luego aquí también estiramos la espalda. ¿Cuál sería la recomendación? Entonces, estas sencillas posiciones realizadas con ejercicios pausados pues nos ayudan, te digo, a tratar de mantener la postura y todo y a mantenerla correctamente en nuestra espalda. Tengo que preguntar, ¿cuánto tiempo nos recomiendas hacer estiramiento al día? Bueno, al día mínimo unos 10 minutos que tengamos. Y si realizamos alguna rutina, depende de qué tan intensa o qué tan pesada sea la carga que tengamos, pues sí, varía unos 20 minutos más o menos de puro estiramiento. Diana, redes sociales, ¿número telefónico? Claro que sí, en Facebook como Instructor Fitness Diana Johnson y en Instagram como Instructor-Fitness-DJ. Bueno, pues muchísimas gracias Diana por esta información. Ya ve, una notita más, un check-in que tiene que realizar el próximo año, empezar a estirarnos para que nuestro cuerpo pues respire. Nos vamos a ir a una pausa rapidísimo y ahorita regresamos a este día.